El Cantón Girón Uno de los acontecimientos históricos más importantes suscitados en territorio jironense fue el del 27 de febrero de 1829, cuando se libró la Batalla del Portete de Tarqui, como consecuencia de diferencias limítrofes con el Perú. Luego, el 28 de febrero del mismo año, se firma el Tratado de Girón, convenio de paz entre estas dos repúblicas, en la Casa de los Tratados de Girón, lugar que hoy guarda los recuerdos de aquella época. Este hecho ha dado lugar a nominaciones reconocidas a nivel nacional, como Día del Civismo, Día de la Unidad Nacional, Día del Ejército Ecuatoriano y Día del Héroe Nacional. Sobre su cultura, existe un sinnúmero de elementos tradicionales y patrimoniales que forman ese acervo que lo caracteriza, y aunque se repite con muchas similitudes en los distintos puntos del país, cuenta con valores propios que merecen ser destacados. Varios de estos elementos han sido derivados de la religión, misma que ha aportado a la construcción y consolidación de parte de la identidad del cantón. Por esta razón, Girón fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación el 20 de diciembre de 2006. Entre otros elementos que caracterizan y han servido como referentes de la cultura gironense, son las bandas de pueblo. Ha servido su trajinar para identificar a Girón y para ser propulsor, precursor de la existencia de otras bandas que se han creado ya en los diferentes pueblos de la parte sur del país a la que me refiero, que antes la banda de Girón era la única de la región porque carecían esos pueblos de sus bandas propias que hoy ya las tienen y que sin embargo, con mucha modestia, no igualan la calidad musical de la banda de Girón. Que la banda de Girón es la más antigua en la provincia de la Suárez. Ya vamos a ver que antes estuvimos aquí en Cuenca, la banda de la Alianza Obrera, pero desgraciadamente ha tenido etapas de silencio, mientras que la banda de Girón se ha mantenido incóluca, trabajando establemente por más de 100 años. Gracias. 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 Las populares bandas de pueblo son instituciones musicales que a través del tiempo han logrado forjar y enaltecer la cultura en distintos poblados. A pesar de los años, aún mantienen sus costumbres y tradiciones. Es difícil conocer una fecha exacta en que estas agrupaciones musicales surgen en nuestro país. Algunas fuentes datan que aparecieron a finales del siglo XIX, cuyo objetivo fue entonar ritmos populares para amenizar acontecimientos sociales, los cuales se manifestaban en un medio que, a diferencia del actual, carecía de aparatos reproductores de música. Girón no es la excepción. Por tal razón, cuenta con agrupaciones musicales populares derivadas de un proceso que supera los 100 años y que han logrado mantenerse vigentes. Establecer la fecha en que la primera agrupación de banda popular nace en el cantón no es tarea fácil. Yo he procurado, he tratado de investigar una datación exacta de la existencia de la banda, sin embargo, estoy absolutamente cierto de que tiene una vida de mucho más de un siglo, porque así lo refiere la tradición moral. Son pocos y similares los descritos sobre el nacimiento de las bandas en el pueblo. De la misma manera, son pocas las personas que hablan y recuerdan a la banda vieja o banda de Girón, como se denominaba a la primera agrupación de músicos populares jironenses. Antes la banda era de unas personas mayores, que ahora ya ni existen. Estos señores que forman la banda son hijos de los... O sea, vienen a ser nietos de los señores que formaron la banda. Efectivamente es muy conocido que esta banda se creó hace mucho más de 100 años, con el aporte musical y artístico de personalidades que a través de los años han sobrepasado al tiempo y han llegado hasta nuestros días. Sin ser hegemónico, el resplandor de la familia Pauta, por ejemplo, han constituido desde muchos años atrás un gran aporte a la manutención y cultivo de la banda. Pauta, pues, desde su abuelo, Nicanor Pauta, su padre, Luis Pauta, en Canadá, hoy su hijo, Joaquín Pauta Sánchez, y después de Joaquín, sus nietos y sus hijos, vienen procurando, propendiendo a la continuidad de la banda de músicos. Pues yo considero entonces que la banda de músicos de Girón es efectivamente centenaria. Se cree que la necesidad de amenizar diferentes celebraciones, sobre todo religiosas, es una de las principales razones para el nacimiento de la primera banda, en los albores del siglo XX. Girón siempre se ha caracterizado en ser un pueblo de bastantes músicos, de arte, de cultura, y sobre todo mantiene las tradiciones, como son las fiestas, las fiestas del señor de Girón, lo que son las fiestas del niño, las mismas fiestas del niño, que es ahora en los jubileos, los jubileos del centenario, en las fiestas de corpus, y todas las fiestas de eso, creo que fue lo primordial para que se forme una banda o bandas aquí en el Cantón Girón. Un personaje icónico en las bandas de Pueblo de Girón es el hoy extinto don Luis Pauta Encalada, cultor de la música gracias al legado de su padre, don Nicanor Pauta, quien a su vez fue uno de los precursores y fundadores de la banda vieja, primera agrupación del Cantón, junto a otros jironenses. Hay muchísimos de nombrar, pero lo que yo más tengo en mente es mi abuelo Nicanor, después venía la familia Vallejo, había la familia Cárdenas, las familias Vallejos, otros Vallejos, es decir, formaron así un grupo de artistas, como se dice, y fueron formando una banda en ese tiempo. Después ya quedó en ese tiempo, tiempos atrás yo no me acuerdo mucho por lo que tengo una corta de edad, pero en el tiempo me decía, mi papá que era encargado de la banda de Nicanor Pauta, después quedó mi papá, después quedé yo. Señalar ciertos personajes que hicieron historia y procuraron o consiguieron la perduración de la banda, así por ejemplo, Manuel Villa, tenemos el caso de Manuel Auquilla, de Víctor Vallejo, Nicanor Pauta, que ya lo mencionaba, de Luis Pauta, su hijo, y tantos otros que ni siquiera es posible pensar que hayan supervivido o hayan tenido por actividad económica específica a la banda. Sin embargo, era una entrega disciplinada a sus ensayos, a su ejecución, muy a pesar de que no les servía para mantenerse. Durante algunos años, la banda vieja tomó más relevancia y reconocimiento en la protagonización de festividades populares, no solo en el cantón, sino también fuera de él, lo cual conllevó a la necesidad de crear otra banda, aproximadamente a finales de los años 40. El 48, más o menos, 48, 49, 50, por ahí, por esas épocas. Que formamos la banda, éramos entre los 10 y 15, 16 años más o menos, solo jóvenes, niños prácticamente. Aquí había una banda de los salesianos, de muchachos, entonces eso de instrumental, venían a comprar los señores del municipio de Girón, y tenía el instrumental para formar la banda municipal. Ocho meses duró la enseñanza para que salga funcionando la banda. Y me acuerdo que un 27 de febrero se inauguró, 27 de febrero haciendo, amenizando ya las fiestas de Girón. Así se formó la banda municipal. Yo me inicié tocando platillos en la banda del municipio, en ese tiempo, que en ese tiempo estaba el don Víctor Vallejo, que le hacían el chirote. Entonces también integraban aquí el Enrique Vallejo, Riego Vallejo, Carlos Vallejo, y así infinitos que no me acuerdo bien. Años después, la banda municipal cesa sus actividades por falta de presupuesto. Varios de sus músicos se integran a la banda vieja, y algunos se desplazan a otras ciudades para integrarse a agrupaciones afines, principalmente bandas del ejército. Luego de unos años, volvió a renacer la banda del municipio. Pero poco tiempo después, desaparece definitivamente. La vida del músico no es fácil como parecería. En el transcurso de los años, ha estado supeditada a diversidad de aspectos sociales, económicos y culturales, que a la postre han solidificado el espíritu artístico de quienes han logrado sobrellevar las vicisitudes. Y al lugar donde tengo que trabajar, llego una hora antes para preguntar a los periodistas de qué se trata, para coordinar con los cantos de una procesión, porque yo pienso que eso debe ser un abando. A veces los periodistas, o la mayoría de los periodistas hacen por figurar, hacemos porque tengo plata, porque mi compadre o mi vecino pasó, esto va a pasar, entonces no vamos a dar valor que por qué va una banda. Entonces, ahorita en este tiempo, por lo regular, veo que hacen solo por divertirse, por baile, por joder y por todo eso. Ahí no ven por lo que es. Yo por eso me reneo a veces con los periodistas, digo, no, pues tienen que decirme de qué santo se trata para yo poder coordinar con los compañeros qué canto vamos a dar en la procesión, ratos de misa, ratos de todo eso. No, no más, no, que toquen nada solo para que hagan bulla o baila. No, yo digo, no, si ustedes en la fiesta están gastando sus dineros, ¿para qué y por qué y para qué? Entonces, las bandas de pueblo era la última rueda del coche del músico. ¿Sí? Eso era lo triste y lo más alegre. ¿Por qué? Porque tú contratabas una banda de pueblo un día, dos días, tres días, cuatro días y eran mal pagados porque se pagaba a veces lo mínimo, lo que haya, pero les pagaban o completaban con comida y con licor. Entonces, para mí fue algo muy triste. ¿Por qué? Porque antes habían tremendas orquestas, tremendos conjuntos, donde en esa época los músicos del nivel alto musical integraban esas orquestas y conjuntos, pero ya cuando el músico se enfermaba, entonces quedaba al lado. Entonces, de ahí, para mí, fue lo que yo he presenciado la raíz de las bandas de pueblo. Antes decían, vamos a que soples un poquito, vamos a que hagas bulla un poquito. O sea, no, o sea, no sabían valorar lo hermoso que era una banda de pueblo. Las vivencias de quienes integraron las bandas permanecen intactas y aunque en su momento causaron distintas emociones, hoy las recuerdan como parte misma de su evolución artística. Se han pasado sufrimientos, muchas, muchas alegrías. En ese tiempo que no había, no había celulares, yo recuerdo para comunicarle con compañeros que vivían como si era al frente, de aquí del estadio al frente, se tendía una, se ponía una sábana grande o bien se golpeaba el bombo. Ellos decían, pongamos nosotros a las 7 u 8 de la noche y si golpeamos tres veces el bombo es porque mañana hay tocada la albaza a las 5 de la mañana. Entonces, ya nosotros estuvimos jalados, vamos a pum, 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 y ellos ya sabían, desde el siguiente día ya madrugaban para no salir a visitar porque vivían un poquito distantes. El transporte para nosotros en el 45 era todo a lomo de mula. Nosotros en el 45, nosotros de aquí, imagínense, aquí nosotros servíamos al canto de Girón, en el canto de Girón, en ese entonces era un canto grande, enorme. Por acá, la Asunción, San Isabel, Pucará, San Fernando, eran nuestros, ese cantor era muy grande. Pero no había el caso. Nosotros de aquí, para irnos a Zapatas, tenemos que irnos a pie. Para irnos en el cintose, a Santa Teresa, que es el Cinchay, en el cintose llamado Cinchay, a pie. Para irnos a Cabuncata, más allá, a pie. Para irnos a San Fernando, a pie. Pero ahí íbamos ya más lejos. Nosotros nos llevábamos al oriente, y a cuándo es que queda desde el de Oña para atrás. Ahí, ahorita que nos entra, porque entró a carro, hasta Oña, nos llevábamos en carro hasta Oña, y de Oña nos transportábamos, nos mandábamos a lomo de mula para nosotros perder adentro. Y había un día lleno de camino para allá. Y a todos los cantones de las parroquias del canto Girona, nosotros servíamos. Hasta ventitas de aquí, que iban con dulces de almidón, con pancito, iban a lomo de mula, porque no había carro. Entonces, más antes, era bien fregado por esa parte, era medio bien fregado ser músicos, no les gustaba por eso, porque había que subir bastante en las ruidas. En 2007, un grupo de ciudadanos gironenses radicados en Cuenca organizaron un homenaje por la Centuria de la Banda de Girón, misma que a partir de ese año tomó el nombre de la Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón. Lo más importante que todos queremos en esta noche es volvernos a escuchar y, sobre todo, a disfrutar alborosadamente de ese toque magistral, de sus instrumentos, de esas notas, de esas partituras, de esas melodías, que han hecho historia a través de un siglo. Tuvimos la ocasión, las familias gironenses residentes en Cuenca, de festejar la fecha tentativa de la calidad de Centenaria de la Banda. Festejo que lo hicimos en el Teatro Sucre, con la asistencia de muchísimos ciudadanos de Girón, ciudadanos de Cuenca, y un homenaje bien merecido a la Banda, a sus cultores, a sus elementos, a sus músicos. ¡Vamos al público! ¡La Banda de Músicos del Cantón Girón! La Banda de Pueblo, o ya conocida como Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón, en el año 2010 sufre una división en su plantel, lo que conlleva a la creación de una nueva agrupación. No había dinero, y había mucho... Trabajaban muchos jóvenes con la Centenaria. Nos dividimos así. Entonces, se forma vuelta otra banda. De los mismos compañeros, se forma la banda Luis Pauta Encalada, dirigida por el hijo Pepe Pauta. Ahí, de vuelta, ingresó a tocar el Rodrigo, Pepe, Lucho, y así, otros familiares también. Y nosotros nos quedamos con el maestro Joaquín todavía. Había una sola banda aquí, entonces, nos abrimos por algunas cosas que no estábamos de acuerdo, había desacuerdos en muchas cosas, entonces, lo cual, me abrí, con cinco hermanos, dos hermanos más, otros unos primos, familiares, que vinieron conmigo, dije, el que quiere venir conmigo, venga. Vamos a llegar al corazón del pueblo como se me debe llegar. Nosotros tenemos la trayectoria de diez años. Diez años estamos ya al servicio del cantón. Las dos bandas, la Centenaria y la naciente Luis Pauta Encalada, descubrieron y forjaron nuevos talentos, con el reto de conservar la tradición. Entonces, gracias a Dios, se unieron unos pocos más de jóvenes que estaban aprendiendo, y hasta el momento, con la bendición de Dios, estamos utilizando el sitio número uno aquí en el cantón. Una tercera agrupación se registra el 22 de diciembre del 2018, con el nombre Señor de las Aguas, debido a la gran afluencia de integrantes que tienen las otras. Además, en ella colaboran músicos de distintas localidades. Entonces, luego ya estábamos mucha gente ahí, entonces nos separamos aquí. Formamos otra nueva banda, como dice el Señor de las Aguas, de aquí del cantón Girón. Somos un poco de aquí de Girón, otros somos otro poco de jóvenes, de chumblings. Entonces, formó la banda esta Señor de las Aguas. ¡Suscríbete al canal! Desde el inicio, los músicos que formaron las bandas adquirieron sus conocimientos de forma empírica, o por transmisión de padres a hijos. En la actualidad, este arte va tomando connotación profesional. Sí, por nota era la música. Claro que nosotros aprendíamos de memoria, de memoria, para no estar en el parque, ya no tocabas con nota, sino ya la memoria. Aprendíamos de memoria las canciones. Uno ya nace para música, creo eso, ya nace, porque yo me acuerdo de niño, yo me iba a los terrenos en Cachiroma, nosotros con las tarallas, era tal, dale, como tambor. Entonces, un pequeño empujoncito de las personas mayores que ya estaban en eso, nos ayudaron. Y de ahí, lo que es perfección, poco a poco nos dio perfección. Nosotros mismos, de acuerdo a la dedicación, porque, francamente, yo me iba dedicando un poco más, a más, investigando, aprendiendo más, y lo que es ya proceso, que es para leer, leer las partituras. Porque muchas personas le hacen al oído, yo lo veo aquí, van muchos saxofonistas, trompetistas que vienen, pero al oído, yo les soy sincero, yo no trabajo así. Yo entré en el conservatorio de Cuenca, José María Rodríguez, yo allá estudié, ella, ejercé, lo que soy yo, como saxofonista, entonces, trabajo en eso. En la banda, lo que es ser músico de banda, te enseña a ser empírico, y ser también de lees. Hay veces, como nosotros tenemos compañeros que son ya de años, ellos no te dicen, bueno, está en esta tonalidad, y cosas así, sino que dicen, bueno, comienza de esa nota, y comienzan a tocar, y uno tiene que coger el oído, y así es el que, ya está, ya está, ya está, y uno ya le coge la tonalidad, sabemos en qué estamos, entonces, tocamos. El cubanito Hernández, el cubanito, ¡Volver! Además de formar parte de una banda de pueblo, varios integrantes de estas agrupaciones usan sus habilidades musicales para integrarse en otras áreas, como la participación en encuentros deportivos, apoyando al equipo local de Fútbol Sala. La idea nace de mi amigo David Cáceres, nace de que, de que, ¿por qué no apoyar si es talento jironense? Nosotros tenemos ese, ese, esa hinchada que tenemos que se llama la chirroja, y esa chirroja no vamos a dejar nunca, vamos a estar ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, hasta que una vez veles campeones a todos. Somos jironenses todos, tenemos que darnos en la mano, nosotros no somos personas de que, de que no vamos a, vamos a dar la espalda, jamás. Nosotros, si es que hay talento jironense, vamos, si es que, si es que jiron tiene que sobresalir, si tiene que salir adelante, pues nosotros nos vamos igual. Y esta vez, la banda de músicos, Luis Ponce Encalada, con el paso del tiempo, las bandas de Pueblo de Girona han alcanzado altos estándares interpretativos, sin perder la esencia que los caracteriza, han funcionado su arte popular con otros géneros. O sea que nosotros, les soy sincero, nosotros nos gusta innovar, nos gusta innovar, o sea que presentar algo nuevo, algo nuevo, pero yo no quiero perder lo que es la tradición, les soy sincero, a mí me han propuesto muchos que por qué yo no pongo piano, y yo no pongo guitarra eléctrica, yo les he dicho no, no quiero perder la esencialidad de la banda, porque un piano le pierde, le pierde a los clarinetes, el clarinete es el sonido más dulce que hay de la música, el bajo le quita el bombo y platillos, cuando toca el bajo eléctrico, le desapareció platillos y bombo, ya no es como bomba en fiesta, como la banda, lo que es tradicional. claro, que para algunas oportunidades, no digo que no, algunos eventos, si hago eso, si he hecho eso, algunos me han propuesto si he hecho, pero yo no quiero perder la esencia de lo que es el banda. Claro, nosotros hemos trabajado con muchos artistas, nos han querido hacer, pero a veces no hay como coordinar bonito, porque a veces el artista viene y quiere cantar, como se dice, y es de una, entonces a nosotros nos dificulta, por lo que tenemos que prepararnos, ensayarnos, últimamente, hace un año, tuvimos una presentación con Gustavo Velázquez, un artista que supo, supo compaginar con nosotros. Todos los músicos de la Centenaria son muy buenos y más que nada, hay una química importante entre el cantante y la banda y los cantantes del coro. Es una linda unión, a mí me encanta. Para mí fue la primera vez de trabajar con un artista de esa categoría y sobre todo con un alto porcentaje, digamos así, de gente. siempre nos teníamos hecho así, era puro como se dice con artistas, con Gerardo Morán, pero por encima, por encima, no más, no así como hicimos como Gustavo Velázquez. Uno de los encuentros más recordados fue el ensamble de la Centenaria Banda de Músicos de Girón con la Orquesta de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Cuenca en junio del 2018. Una mezcla compleja de realizar, pero gratificante por el resultado obtenido. Fue un éxito en el cual hasta ahora me siento orgulloso por el apoyo de mucha gente de Girón, toda la gente de Girón. Recuerdo el ensayo, entonces en el ensayo la banda generalmente tocan fiestas en ocasiones de aniversarios, cosas así, digamos, fiestas de pueblos, de ciudades. Siempre están amenizando fiestas, entonces llegar a un local de ensayo de una sinfónica y que yo les marque el tiempo es complicado porque ya no están siendo ellos mismos, están limitando su potencial a mi mano, a mi tiempo y a los gestos que yo necesitaba o las cosas que yo necesitaba que hagan musicalmente. Entonces, eso fue algo que tal vez nos demoró un poco, pero no fue complicado tampoco los músicos de la banda de aquí de Girón se acoplaron a la segunda vuelta digamos así ya estaban listos. Bueno, este tipo de fusiones siempre es un plano enriquecedor mutuamente tanto para la orquesta como para la banda se complementan pienso en este tipo de música popular que hicimos aquella vez. Yo recuerdo que llegaron aquí justamente al local del ensayo de la sinfónica y al principio como que tenía un poco de recelo comenzamos a tocar la primera nota entre hasta cuadras de algunas cosas lo normal y de ahí la música fluye entonces pienso que los disfrutamos ambas partes. Considero que hacer lo que hizo la banda ese ensamble con la orquesta sinfónica de Cuelca y otros artistas girorenses fue realmente difícil. estimo que debe ser difícil ensamblar los ritmos los tonos las ejecuciones de una agrupación como la como la sinfónica con la banda musical que tiene otro tipo imposible de instrumentación sin embargo queda un recuerdo que seguramente perdurará en Girón porque lo hicieron magníficamente bien. No podía como arreglista inmiscuirme mucho dentro de la parte musical de la banda entonces lo que hice es una orquestación para que la orquesta de aquí de la sinfónica la orquesta de cámara de la sinfónica suene sobre lo que sonaba ya la banda para que se luzca la banda además que eran los solistas dentro del programa para mí fue incómodo tener a los músicos de la banda acá atrás de mí y yo con la orquesta acá entonces tenía que dirigir más o menos así con la cabeza atrás y las manos acá para la orquesta eso fue complicado entonces también demoró un poquito no mucho pero nos acoplamos rápidamente para mí un dolor de cuello pero de ahí no más son varias las situaciones en las que una banda de pueblo está presente en ocasiones sus vientos y percusión sirven para el goce de alguna celebración en otras para acompañar un féretro en su última procesión ahí me pasé yo desde los 10 hasta los 18 años en Girón en la banda la banda adquiría contratos por diferentes lugares en la provincia y lo que se tocaba era por eso si le hago Semana Santa la Semana Santa se tocaba toda la semana había en la mañana había la misa normalmente en la tarde a la una había se llamaba Trisagio una ceremonia religiosa y a las tres había otra otra como es función religiosa que se llamaba Trisagio se llamen después se llamen y en la noche tenemos presentaciones como se dicen retretas ahí se les manda una cumbia un merengue un bolero que es una balada a veces esto es una salsa pero ya hay eventos como le digo así como si era una fiesta del señor de los cualquier imagen que sea así es pura música nacional pero en todo caso uno tiene que estar en el día la música la música hay cuatoriana hay bastantísima bastantísima hay miles pero hay compañeros o hay bandas que se dedican solo tres cuatro canciones en todas las fiestas entonces yo nunca he sentido no ya hay bastantes ocasiones ha habido en cuando hay partidos de vóleo partidos de fútbol partidos de orquesta de moda el futsal nosotros vamos con musicita ya como se dice ambiental en bailes en bailes poco le mandamos la cumbia y el merengue y ahí se solo la música nacional es lo que me encanta a mí porque la gente valora dice no yo le contraté una banda y la banda se la caracteriza solo porque toca música nacional las presentaciones que no me gusta a mí es por ejemplo cuando exigen mucho la gente no dejan trabajar que molestan que una cosa o otra cosa pero a lo más bien y tiene derecho a decir pero a veces también se da groserías y también se da contento tocando para charlado me da pena ver como la gente se desespera llorando que perdió al ser más querido es bien doloroso pero es mi trabajo pero le hago también le hago trabajo yo con sentimiento con me siento un dolido más de la pérdida de cualquier familiar que me contraten para el trabajo marchas fúnebres bastantísimos para un sepelio pero aquí la gente no aprecia quiere solo la canción que es las catacumbas y ese es el que no hay como no hay como cambiar una vecita yo me ocurrió cambiar como una marcha que se llama probablemente marcha fúnebre para para entierros yo quise cambiar fue casi no me hicieron ni pagar es que aquí cogieron una sola marcha y eso tiene que tocar mujeres mujeres y hombres tenemos igual capacidad para realizar varias actividades en varios espacios y sobre todo hasta hace poco la participación femenina en este tipo de agrupación era nula hoy continúa siendo bajo el porcentaje pero el interés va en crecimiento el poco común digamos de que la grabamos de aquí en lo que es dirigido no hay ni una muchacha pero hablemos de san fernando hay tres cuatro muchachos les gusta entonces ellos a veces son aquí a la trabajito vengan cuando quieran lógicamente gana la chica vienen acá pero de ahí aquí en girón no 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 ha habido no no he tenido la suerte yo de que diga que de girón de girón sea una muchacha una una señorita que que haga aprendido la música de ahí sería muy emocionante claro es un poquito delicado porque estando entre hombres a veces son uno se les va una palabrita y es delicado aunque hay muchas horas como es que sabe más que uno pero siempre es uno al menos yo como que da vergüenza pero de ahí para mí ha sido un gusto un orgullo trabajar con mujeres también si una vez y trabajé con las pioneras de cuenca son una banda solo de mujeres también cuando yo interpreto la música es como doy todo de mí es como que no puedo hablar de mis sentimientos pero haciéndolo con la música es como que expreso todos es como un medio de de comunicación digamos porque por ahí interpreto todo todo de mí antes sólo los hombres creo que eran con que los hombres tienen que estar en la música o pero ahora como los todos ya somos iguales no hay diferencia de nada entonces creo que no mucha mucha diferencia no me importaba la opinión de la de la gente porque decía es lo que a mí me gusta es como yo yo me siento bien interpretando estoy no creo que date de mucho más allá de unos 10 12 años la aparición de elementos femeninos de la banda cosa que gratifica cosas que que gusta porque no es la música una exclusividad de los hombres ni de ningún tipo de persona es universal ojalá muchas más mujeres hubieran integrando las bandas a propósito de esto hay una serie de aspectos que limitaba la participación de la mujer primero el hecho mismo de ser una actividad entonces considerada para varones ese ese machismo propio de las épocas porque la banda tenía que movilizarse muchas veces a caballo a pie etcétera etcétera con las duras inclemencias del tiempo a otros sectores a tocar y la condición femenina la delicadeza de la mujer hacía difícil que ella esté en esas esferas es importante destacar que las bandas de pueblo con el avance tecnológico han perdido considerablemente su participación pero en los últimos años en varias contiendas sociales la banda se ha vuelto tendencia cuando yo crecí comencé yo desde los 12 años no había ese bicho bici como llamamos ahora lo que único que se bailaba es con el acordeón y el bombo ahora después de un tiempo ya más menos en el año 80 85 90 ya comenzaron los bici entonces fue como que la gente se cansó ya de bailar con banda y comenzó a ocupar los bici y nosotros tuvimos ya con se dice vulgarmente una bajada tremenda ahora en estos tiempos de avueltas estamos volviendo a los tiempos de antes a los tiempos de hace unos 40 años atrás de que buscan ya para las fiestas no quiero menospreciar al disco móvil pero siempre es bonito instrumentos de viento guitarras que esas cuerdas baterías todo es muy emocionante nosotros tocamos en un homenaje a unas personas ya ha pasado los 50 60 años y lo que es de los jóvenes de 25 30 es difícil ir a trabajar en un evento de esos hemos sido partícipes de muchos eventos en los cuales hemos estado con música de dj muy buenos djs hemos estado con muy buenas agrupaciones pero nada tiene que ver con lo que es una banda justamente hemos tenido matrimonios en los que han asistido dígase a partir de las 12 de la noche una banda la precisión de la gente ha sido la aceptación más que todo ha sido bastante buena porque quizá el momento que estamos bailando con un grupo estamos bastante alegres podríamos decir pero al momento que estamos una banda le sentimos más cerca de nosotros entonces es muy difícil que podamos salir de esta música de lo que es la banda no se va a acabar nadie va a ganar se va a mantener de aquí en adelante para mí que esto queda de largo la intervención de una banda en una reunión social depende de la edad de las personas que están en ese evento aparte de depender de la edad también depende de la condición en la que se parte por ejemplo creo yo que una una reunión social en el campo será mucho más sabrosa si es que el término permite que que la música electrónica y si me parece más refinado escuchar participar de una de la música ejecutada por la banda que de que de una música electrónica naturalmente que a los jóvenes de ahora tampoco les va a agradar un pasillo más son boleros o cachullapi o cosas que ejecuta la banda le va a agradar le va a agradar va a exigir va a sentirse bien con el reggaetón con ese con este tipo de música para el largo recorrido que las bandas de pueblo de giro nos tentan no son únicamente sus anécdotas y presentaciones las que han marcado huella sino varios reconocimientos a nivel local regional y nacional es bonito compartir con gente con bastante talento uno se experimenta mucho por cuánto son bandas de distintas partes con distintas distintas notas musicales que a uno le se incentiva más como saben en unirse con los grupos que están los logros es conocido por todas partes y en todas partes nos ha sido reconocido nosotros llevamos como decimos la banderita de nuestro cantón es nosotros a través de la música hacemos conocer nuestro pueblo en algunas partes aquí del ecuador porque nos ha recorrido muchos lugares venido ganando cuatro premios como es en el 89 en el 97 2003-2015 es bastante los reconocimientos que hemos tenido nosotros como banda como banda de como banda de giró en ese tiempo antes del 2005 y después de 2005 hasta la fecha nos ha tenido bastantes bastantes reconocimientos digamos que en el tiempo de ahora ya que la política también ya tomó otro rumbo otro nombre con gente joven entonces comenzamos a decir que ya ellos prácticamente se dieron cuenta lo que es de ahí hablemos de los antiguos desde el 90 para atrás es difícil que no ha tenido una una condecoración porque no valoraban lo que tenían primer lugar centenaria del cantor felicitaciones a la centenaria banda de música del cantón girón que acaba de ganar un premio un primer premio bien merecido los hermanos gironenses han puesto muy en alto muy en alto el nombre del cantón girón no solamente a nivel de la provincia de la suay sino a nivel nacional es importante mantener vívidas estas actividades recordando la historia y hechos trascendentales que probablemente sólo existen en la memoria de quienes guardan vivencias recuerdos anécdotas del proceso de cambio que han tenido a lo largo del tiempo y que ayudan a enriquecer la cultura e historia de girón concretamente deberíamos esperar que la banda plantee las cosas que le gustaría que por ella se hagan debería planificarse actividades de apoyo a la banda que pueden no necesariamente ser económicos porque es una limitación para todas las personas sí pero pueden haber actividades de de distinto género el respaldo de la banda pocas personas trabajan por lo que es tradición porque hablamos aquí de mi cantón pocas personas cubrimos lo que es girón lo que son tradiciones pero lastimosamente ahí ahí se está perdiendo esos valores de las autoridades no dan no dan un seguimiento no dan un seguimiento lo que es la tradición y las autoridades de turno tomen cartas en las últimas trabajan mucho más en lo que es cultura lo que es tradición ahora veo que estos tiempos últimos 10 años estamos prácticamente nosotros olvidados lo que es la cultura la música las tradiciones y no sabemos darnos cuenta que girón fue declarado patrimonio cultural es porque por la música por la cultura por las fiestas del señor de girón pero eso no nos reconocemos los que estamos en no sé si no tienen conocimiento o falta de conocimiento pero no tienen un que me importismo prácticamente ya nosotros trabajamos como se dice ya por sí sin apoyo de nada que sigan adelante porque ellos sin ellos no va a haber alegría tradicional sí porque yo se la saben todas para mí lo máximo y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video